¿Qué tal amigos? La verdad que no sé cuándo va a acabar esto, pero hay un artículo que ha salido en un medio digital, bastante carrasquista, bastante fusia, se le nota siempre los titulares, los artículos, y yo entiendo, yo puedo llegar a entender que haya medios digitales que tienen a un lado o tienen para otro porque crean, por la parte de Antonio Abiel, la justicia, y otros porque crean una versión de una señora que cuenta un relato que no se justifica con una sentencia, ¿no? Hasta ahí de acuerdo, pero realmente que cada palabra que diga Antonio Abiel en su canal de YouTube se malinterprete o se manipule, mejor dicho, no se malinterprete, se manipule a la conveniencia, pues no me parece bien, ¿no? Bueno, vamos a reaccionar a un artículo en el cual, pues bueno, poco más que dicen que se aprovecha de lo que le ha sucedido a Raquel Bollo para crucificar, utiliza en sí, 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 esa palabra, crucificar a Rocío Carrasco. No es eso, pero como entenderéis, creo que ha sufrido demasiado daño antes de Navi Flores, creo que no se ha hecho justicia, a ver, se hizo justicia en la sentencia, pero no se ha hecho justicia en España, porque no hay nadie que pueda, digamos, resarcir de todo lo que se ha dicho. Y habrá gente que no crea en el relato real que ha hablado la justicia, sino en el de Rocío Carrasco, y esas son cosas que no se pueden cambiar, y evidentemente, pues como entenderéis, Antonio David aprovechará cualquier coyuntura para comparar lo que hizo Rocío Carrasco con, por ejemplo, lo que le ha sucedido a Raquel Bollo, que son cosas muy distintas. Esto no quita de que lo haga con argumentos, sin insultar y demás, ¿vale? Bueno, antes de reaccionar a este artículo, me gustaría que dejaseis ese botoncito de suscripción pulsado, se va a cambiar de color, es muy curioso, cambia de color, probadlo, ya por probadlo, ya no por suscribiros, pero ya por probadlo, y luego ese like, ¿vale? Y ya, si le dais a la campanita, os avisarán de los vídeos y de los directos. Bueno, vamos allá. Y es que el titular es potente. Antonio David aprovecha el ataque de Raquel Bollo para crucificar a Rocío Carrasco. Aquí lo tenéis, titular brutal, ¿vale? Bueno, como sabéis, él ha hecho un directo al respecto. Realmente, el directo no iba enfocado en ese tema, pero noticias de última hora hay que comentarlas y le pilló que iba a hablar del tema del museo del bar de Chipiona. Y bueno, al final coincidió que esa tarde sucedió lo que sucedió y, evidentemente, pues no podía pasar por alto comentar la actualidad de última hora, ¿no? Como es lógico. Bueno, la polémica y espontánea intervención de Raquel Bollo durante la tarde de este martes en Sálvame ha generado un gran revuelo en las últimas horas. Y no es para menos, ya que la colaboradora de Telecinco ha remetido contra la cadena y contra el citado programa después de que Rocío Cortés, hija de Chiquetete, acudiese como invitada a Sálvame. Bueno, habéis visto que han pedido disculpas poquito a poco unos y otros, incluso David Valdepérez en el día de ayer, en nombre del programa, de Mediaset y demás, que no sabían lo que iban a decir, que esto que lo otro, en fin, todos sabemos perfectamente que cuando ustedes llamáis precisamente a la hija de Chiquetete para hablar de Alma Bollo y para hablar de Manuel Cortés, no es para hablar bien de ello y no es para hablar bien de Raquel Bollo. Evidentemente sabíais que dentro de la escaleta estaba hablar de Raquel Bollo y de poner en duda tanto la paternidad de Chiquetete con respecto a Alma Bollo como ese supuesto, o sea, para ella, ¿no? Como si fuera un supuesto maltrato y que eso no existía, ¿no? Bueno, evidentemente, si llamáis a la hija de Chiquetete en Sálvame, es con la idea de no comentar ¡Ay, qué bien! Manuel está malito y a ver si se recupera. Y Alma Bollo, bueno, ha ganado las pruebas esta semana. ¡Uy, qué bien! Para eso no iba Rocio Cortés. Para eso no la habéis llamado. No nos vayáis a engañar. O sea, les engañaréis a dos o tres, pero el resto tontos no somos. Entonces, evidentemente, la llamasteis para la que la llamasteis. Así que deja de decir que, bueno, fue una cosa del directo, que se fue de las manos, porque no, no. Y en pleno directo, Batavival de Pera, en muchas ocasiones tú has pegado un grito y has cortado. Cuando te ha interesado para hablar o para no hablar, has cortado. Y en ese momento no lo hiciste en ninguno de los dos temas. Así que yo no entiendo eso de, bueno, no sabíamos que iba a hablar ese tema. Eso estaba dentro de la escaleta. O sea, ese era el 90% del contenido que queríais que sacara ella. Entonces, no entiendo. Pero bueno, vamos con el artículo que se hace con Antonio David, ¿no? Por su parte, Antonio David Flores ha querido pronunciarse al respecto a través de su canal de YouTube. Y cito palabras textuales. Esto que ha ocurrido esta tarde en Sálvame me parece una absoluta aberración. Esto es motivo más que de peso para que cierren definitivamente. Sálvame, yo ya dije que si ponían las dos o tres semanas que quedan los serranos o cualquier cosa de estas, yo creo que van a tener más audiencia que con Sálvame. Pero bueno, aquí ya se han cruzado todas las líneas rojas. Se han saltado por completo el código ético impuesto en la última junta general de accionistas. Y Sálvame sigue haciendo lo que le da la gana. No te respetan, Borja Prado. No respetan a la cúpula de Mediaset. Espero que este contenido lo vea la familia Berlusconi porque es una absoluta vergüenza. Como veis, no ha dicho nada que no sea con argumentos, que no sea con una base sólida. No ha dicho nada. Ha dado su opinión sobre lo que cree que debería pasar con respecto a algo que ha sucedido en una empresa en la cual él también es accionista. Y aparte, aunque no fuera accionista, es un usuario de la televisión. Y ve que hay una injusticia. Con lo cual entiende que ese programa que ya está denostrado y demostrado que no funciona, pero ya no es por las audiencias. Ya no es por las audiencias porque las audiencias están bien y el programa va a acabar de todas maneras. Y además que ha liderado los últimos 14 años. Incluso en los peores momentos ha seguido liderando. A la baja, pero ha seguido liderando prácticamente estos dos últimos años. Quitando días sí, días no. Algunas veces con tierra amarga la coincidencia. Pero ha liderado, ¿no? Lo que pasa es que se ha demostrado que no es una cadena, o sea, no es un programa que haga las cosas bien. En todos los sentidos. Bueno, continúa Antonio David. A ellos sí les servía Rocío Carrasco como mujer maltratada, pero no les ha servido la protección a una mujer que sí ha sido maltratada. Es la utilización de la bio de género de una forma selectiva, mediante el negocio apoyado por los políticos. Lo que ha sufrido Raquel Boyo esta tarde es acoso. Lleva recibiéndolo desde hace mucho tiempo porque lo que hemos visto hoy es la consecuencia de ese acoso cuando una persona explota. Ha expresado contundente Antonio David. Vale, ha sido contundente hablándolo. Pero yo no he visto que haya dicho nada malo, que haya crucificado a Rocío Carrasco. Que ha dicho, a ellos sí le servía Rocío Carrasco como mujer maltratada, pero no le ha servido la protección a una mujer que sí ha sido maltratada. Evidentemente, dando a entender que Raquel Boyo sí tiene tres sentencias a su favor, Rocío Carrasco ninguna, y que la bio de género se ha usado de forma selectiva. Creo que ha sido demasiado elegante. Creo que otra persona con menos temple hubiera sido más bruto a la hora de expresarse, y creo que ha sido demasiado elegante a la hora de expresarse aquí, con lo cual no entiende eso de que la crucifica. Simplemente comenta que esa diferenciación le ha parecido injusta. Además, ha comparado el caso de Raquel Boyo con la de su ex, Marta Riesco. Les recuerdo a todos que a Marta Riesco, por menos, por las milésimas de lo que ha dicho esta tarde, Raquel Boyo en Sálvame fue un motivo suficiente para echarlo bajo un despido disciplinario por haber estado sometida a un acoso en un evento, acudiendo a un evento como periodista, y pedirle auxilio de Borja Prado, presidente de la compañía de Mediaset. Vamos a ver qué hace Unicor con Raquel Boyo, si la van a proteger o no, y vamos a ver qué va a hacer Mediaset con Raquel Boyo, si la echan o no. Yo en este punto no estoy de acuerdo con Antonio David, pero bueno, esto ya no tiene nada que ver con el artículo, es decir, queda claro y patente que no lo crucifican. Aquí creo que acaba el artículo, sí, aquí acaba el artículo. Veis que no lo crucifica, pero aquí no estoy totalmente de acuerdo, porque creo que Marta Riesco, una cosa es que la estuvieran incordiando, tanto como llamar al acoso, lo tendría que decir un juez, estaban incordiando, la estaban picando. Sí, le estaban preguntando por su vida privada mientras que hacía reportera, sí, pero ella tenía unos causes que era llamar por teléfono a su productora, decir lo que le estaba pasando y que intermediara, y ella se tomó la justicia por su mano. Y en cambio, hay que entender que la gravedad del asunto de Marta Riesco no era para explotar, no era para explotar, creo que el poco temple que tiene Marta Riesco le hizo explotar este tipo de cosas que le ha pasado a Marta Riesco. O sea, suceden un montón de veces por desgracia, decir periodistas que otros periodistas le están incomodando, y oye, o se aguantan o se lo dicen a su jefe o lo solucionan de otra manera, pero no de la manera que lo hizo, que es poniendo a tu propio jefe delante de toda España, e interviniendo en un programa con mala cara y esto y lo otro, que sí, que yo lo entiendo, el enfado que pudo tener y tal, pero creo que no lo hizo bien. Hombre, lo de Raquel Boyo creo que es comprensible, ¿no? Estás a dos pasos, a dos salas al lado que te están maquillando para entrar en tierra de nadie y estás escuchando que han invitado a una persona que te está diciendo que eres una golfa porque tu hija tiene un padre que no es chiquetete, que será otro, como diciendo que tú andabas con varios en aquel momento, poniendo en duda la paternidad de Alma Boyo y diciendo que eso del maltrato que era mentira. Entonces, como comprenderéis, son casos extremos. Es una persona maltratada de verdad. Que le digáis en toda su cara, delante de un millón doscientos mil y pico espectadores que tenía ese día, que le dijerais todo eso, pues como ustedes entenderéis, estáis machacando a una persona y a una familia y la dignidad de esa persona. Primero porque tiene tres sentencias a su favor y segundo porque la estáis llamando poco más que golfa, pues como que estaba con dos a la vez, que no sabe ni de quién es el padre de Alma Boyo. En fin, yo entiendo, entiendo que las comparaciones son odiosas y en este caso son bastante odiosas. Yo no hubiera comparado a Marta Riesco con el caso de Raquel Boyo. Realmente hay un abismo. Yo creo que además lo de Marta Riesco se podía haber solucionado con una llamada de teléfono y el poco temple que tiene hubiera explotado por cualquier cosa. Cualquier día hubiera explotado por cualquier cosa. Y Raquel Boyo explotado, oye, con una justificación bastante gorda, ¿no? Pero bueno, cingiéndonos al artículo, que es a lo que iba mi crítica. Oye, vamos a hacer los artículos un poquito con más cabeza, ¿no? Es decir, aquí dice que se crucifica Rocío Carrasco y aquí lo único que dice es la comparación que ha hecho Antonio David sobre esto. Es a ellos si les servía Rocío Carrasco como mujer maltratada, pero no les ha servido la protección a una mujer que sí ha sido maltratada. Hombre, si eso es crucificarla, no sé, que venga Dios y lo vea, porque yo, sinceramente, yo no lo veo. Bueno, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario, que os parece que todavía a día de hoy sigan haciéndose artículos tan dañinos contra Antonio David Flores, que yo puedo entender que haya personas que se crean a Rocío Carrasco y se oposicionen, pero que hagan un artículo ventajista, porque me cae bien Rocío Carrasco y me la creo, y hago un artículo engordando lo que ha sucedido realmente, cuando creo que Antonio David ha sido muy elegante a la hora de referirse a Rocío Carrasco y podía haber sido bastante más duro. Hombre, pues no me parece, ¿no? Bueno, mi gente, dejármelo en comentario. Como ya saben, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.